El conflicto armado fue una confrontación que se dio desde la década del 50 por los intereses encontrados entre la clase gobernante y algunos campesinos inicialmente que al sentirse excluidos y al sentirse atropellados se armaron para defenderse. Ese levantamiento armado produjo una escalada que a través de 50 años dejó millones de muertos, de desaparecidos, de gente que se fue para otros países y que por ausencia de una política pacifista, de diálogo y de construcción colectiva nos llevó a la peor hecatombe de la historia con todos los resentimientos y los dolores que le dejó a la patria. Bueno, en las zonas más lejanas, más distantes de pronto de los centros administrativos. Tendría un olor amargo, un olor, no sé, ácido.